Ven a Yucatán, avión, hotel de asayunos y paseos, el paquete de viaje incluye, avión viaje redondo desde la Ciudad de México, transportación a aeropuerto, hotel a aeropuerto, hospedaje según hotel elegido, cuatro noches, transportación terrestre con aire acondicionado, servicio de guía bilingüe, entradas a los sitios por visitar, paseos y alimentos especificados. Itinerario, primer día, llegada y visita de Ciudad, segundo día de desayuno y paseo de Zipichaltún y Puerto Progreso, tercer día de desayuno, Chichen Itza, comida en restaurante típico, cuarto día de desayuno, paseo Isamal para visitar el convento franciscano, donde se encuentra el atrio más grande del mundo, recorrido en coche caleza, regreso a Mérida y por la noche les recomendaremos la serenata del Parque Santa Lucía, quinto día de desayuno y regreso a México. Paga tu viaje a meses sin intereses con tarjetas Visa y Mastercard. Llama al teléfono en pantalla, esperamos tu llamada. ¡Gracias! 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 Audiojungle Gracias por ver el video